Hola compas, estamos de vuelta, todavía no estoy en mi set, tengo que grabar desde fuera de casa Mis vacaciones han terminado y en el primer día, en el primer día de vuelta de estas vacaciones me encuentro con que me pasan un vídeo que, por lo que sea, ya no me sorprende de Antena 3 manipulando la última polémica en torno a las palabras que dijo Sánchez sobre Lamborghinis y transporte público Vamos a escucharlas y analizamos Antena 3 acaba de coger un vídeo mío de hace más de un año y simula que es una entrevista en directo Nos falta una voz, la de los propietarios de Lamborghinis, ¿qué piensan ellos ante este señalamiento? Estaban hablando sobre lo que dijo Pedro Sánchez, que menos Lamborghinis y más transporte público y en un momento Susana Griso dice que vamos a ver qué opinan los propietarios de Lamborghinis sobre esto y sacan un vídeo mío que no tiene nada que ver de hace un año que grabé para otro canal de TikTok que es el chico que me suele hacer las fotos cada vez que me compro un coche No solo simulan que estoy dando una opinión, sino que además cortan aquellas partes del vídeo donde hablo de mi enfermedad, de mi fibrosis quística y trasplante pulmonar no sea que humanicen un poco a los propietarios de estos coches Trabajando, esforzándome y entonces es cuando empecé a generar más y empecé a comprarme coches como que veis aquí atrás Trabajando, esforzándome y cuando ya me trasplantaron los pulmones y estuve mejor de salud pude empezar a trabajar más porque antes apenas podía y entonces es cuando empecé a generar más y empecé a comprarme coches como que veis aquí atrás Y solo saqué la parte como más tonta del vídeo que fue cuando el chico este que me hace las fotos me preguntó, oye, da algún consejo y yo, pues yo qué sé y se me ocurrió decir lo que sale en ese vídeo El consejo final, tengas mucho, tengas poco lo importante es que hagas algo y estés tranquilo y feliz con tu vida que no te la pases amargado Encima, se ríen de eso en directo Enseguida hay gente que estudia 5 años de periodismo para acabar en televisión manipulando la información de estas formas tan exageradas y sin autorización porque en ningún momento a mí nadie me ha preguntado nada O sea, simulan una entrevista conmigo sacando un vídeo de hace un año que no tiene nada que ver Ocultan mi enfermedad deliberadamente porque el vídeo está cortado precisamente para que no salga cuando digo que estoy enfermo o lo que me pasa Hola, ¿qué tal? Tremendo, tremendo pero ya no nos sorprende Con toda la cara dura Susana Grisos te dice Vamos a ver qué opinan los propietarios de Lamborghini de este señalamiento y te ponen un vídeo de hace un año que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha dicho Pedro Sánchez ni lo que ha dicho este chaval con respecto a las palabras de Pedro Sánchez y mire que hay cosas para decir de este gobierno sobre el transporte público como lo que dijo Oscar Puente de que tenemos un maravilloso transporte público ¿un maravilloso transporte público? que se lo diga a la gente de Extremadura si tenemos un maravilloso transporte público o a la gente de Gran Canaria la gente se adapta a lo que hay y en Extremadura más de lo mismo ¿cómo va a decir usted que en España hay un maravilloso transporte público? cuando te metes en los precios en un simple viaje de cercanía y te sacan los ojos ¿cómo va a decir usted esto? esto sí que se podría criticar de las palabras de Oscar Puente o de las mismas de Pedro Sánchez que sí, menos Lamborghini y más transporte público pero el transporte público es deficiente señor Sánchez perfecto pero que Antena 3 manipule de esta forma tan burda y vaya con ello es que ya nos mienten en la cara con total descaro ¿cuántas veces? ¿cuántos cortes hemos puesto en este canal recopilando las veces que Antena 3 nos han intentado mentir? como aquella vez yo creo que esa ha sido una de las más burdas en las que Álvaro Zancajo presentador de Antena 3 que terminó en Vox ojo a esto que este tío este presentador de Antena 3 terminó en Vox intentó mentir varias veces no solo una varias veces en contra de el emergente partido político en aquel momento Podemos incluso en la cara del propio Pablo Iglesias pero antes vamos a ver y a escuchar lo que ha ocurrido hoy también en el Parlamento Europeo con el segundo día de la visita de Arnaldo Tegui al que ustedes han invitado al Parlamento Europeo le digo una cosa esa información que han dicho ustedes ya dos veces no es cierto ustedes han dicho que Podemos Izquierda Unida ha invitado a Arnaldo Tegui al Parlamento Europeo y eso es mentira para que lo sepan todos los telespectadores de A3 Media ha sido un entero le ha invitado el grupo parlamentario europeo al que ustedes pertenecen ni siquiera no no ni siquiera ha sido así no es cierto no es cierto le ha invitado una interparlamentaria que forman parte diputados de diferentes grupos incluso algunos de derechas en la que nosotros no estamos que es un grupo de amistad con los asuntos vascos y es un grupo en el que nosotros no estamos y después le ha invitado Bildu que es el partido del señor Arnaldo Tegui eso sí aclarado esto para que los espectadores conozcan la verdad yo le diré que a mí no me parece mal que el señor Arnaldo Tegui intervenga en una reunión de un comité igual que el señor Martin McGuinness representante del Sinn Féin intervino hace unos cuantos meses pero si ustedes dicen una cosa que es mentira pues entienda yo que le tengo que decir que ese dato que ustedes dan es incorrecto que no es cierto es el grupo confederal señor Iglesias de la izquierda europea en cualquier caso si le parece a usted porque parece que quiere usted decir una cosa que es mentira y como es mentira yo lo voy a aclarar es una interparlamentaria no el grupo confederal de la izquierda europea una interparlamentaria en la que hay miembros de los verdes en la que hay miembros de los grupos de izquierdas también de grupos de derechas en la que no estamos nosotros quien ha invitado al señor Arnaldo Tegui y luego además le ha invitado Bildu que es el partido de Arnaldo Tegui cuando ustedes dicen le ha invitado Izquierda Unida y Podemos sencillamente están mintiendo como yo no creo que ustedes quieran mentir simplemente que ustedes se han equivocado pues lo explico aquí para que los espectadores de A3 Media sepan que ha habido un error que estoy convencido que ustedes van a rectificar como no podría ser de otra manera bien lo comprobaremos vamos a ver se lo agradezco como es pero esta es una de las más graves en las que haciendo un directo pillaban a la que era compañera en aquel momento del telediario Sandra Golpe que buen nombre diciendo nos van a dar pero bien esta información es burda la conexión de Venezuela Podemos Maduro ETA le faltó meter ahí al ISI y a todo grupo terrorista posible dan la noticia o le dicen que tienen que dar esa noticia y hasta Sandra Golpe se sorprende diciendo nos van a dar pero bien escucha una cosa ¿eh? y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela nos situamos 10 de diciembre de 2014 a Aeropuerto Madrid para el espacio de Venezuela es el pasaje a punto de embarcar en una de las fuerzas aéreas de Venezuela avión que habitualmente usa el presidente Nicolás Maduro una de las pasajeras es Ana Gabriela actual portavoz y diputada de la CUP formación antisistema que ahora sustenta el gobierno de Cataluña esta es la calidad periodística que tenemos actualmente la opinión pública bebe de esta gente de como nos informa esta gente por eso no podemos decir que hay calidad democrática cuando nos informan manipulando la información cuando no hay un control público de los medios de comunicación que están bajo control de dos grandes entes privados con claros intereses económicos es normal que manejen o guíen a la opinión pública a voluntad para contrarrestar a estos titanes mediáticos necesitamos las de abajo generar fuerzas y sinergias con las que poder alcanzar la opinión pública así que si te ha gustado este contenido desmontando las burdas manipulaciones de estos medios de comunicación te animo a que me apoyes en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios por supuesto no olvidéis suscribiros al canal dejadme un like dejadme vuestra opinión compartir todo esto con vuestros allegados así me ayudaréis y nos vemos en la próxima pon Iñaki a ver me lo puedes leer si eres tan amable lo voy a dejar me lo puedes leer que te dejo todo todo t ¡Suscríbete al canal!